Hola, mi nombre Hola, mi nombre es Juan Manuel Cotera, estamos en Hacienda Retes, ubicada en Llano Grande de Cartago, Costa Rica. Yo les voy a explicar un poco cómo nos hemos adaptado al cambio climático. Hacienda Retes es una lechería de altura especializada, tenemos ovejas para producción de carne, cordero, también flores de exportación a los Estados Unidos. Estamos en el punto más alto de la finca, aquí tenemos un reservorio para la cosecha de agua. Este reservorio tiene una capacidad de 200.000 litros, los utilizamos para darle de tomar al ganado y para la siembra de flores. Pasa por unos filtros de arena para quitarle toda la materia orgánica que pueda acumular en el camino. Desde el reservorio principal nos traemos el agua entubada hacia estos otros tanques que nos sirven de quiebragradientes para poder distribuir el agua del ganado por otras tuberías hacia otras partes de la finca. Regamos 5 hectáreas de flores, todo por gravedad, no tenemos bombas, entonces nos ahorramos también el uso de electricidad. Regamos por goteo, también eso hace muy eficiente el uso del agua en las plantaciones de calas. Se ha introducido una variedad nueva que se llama rayiraz y trébol que es una leguminosa muy alta en proteína que le fija el nitrógeno al suelo. Los pastos mejorados como el rayiraz benefician no solo en la parte nutricional de los animales sino en la parte productiva también ya que podemos lograr mejores producciones y en unos climas más adversos que lo que logramos con los pastos nativos. Estamos en el proceso de cosecha del pasto, especialmente rayiraz, es la variedad que se utiliza aquí, variedad de corta, anual. En la época de invierno lo sembramos para poder sacarle dos cosechas con lluvia y poder guardar todo el pasto que tenemos para el verano. Hacemos silopacas que es un método de conservación del forraje, el cual consiste en ponerle un plástico alrededor de la paca y tenerlo en una forma anaeróbica sin oxígeno para su conservación durante un periodo ilimitado de tiempo. El proyecto ovino comenzó para el control de malezas en las plantaciones de calas específicamente ya que los ovinos son más selectivos en cuanto a su dieta y no les gustaba la planta de cala y se comían todo lo demás. También por su tamaño eran muy prácticas adentro de las plantaciones ya que controlaban los callejones y lograban comer muy bien adentro de la cepa de la planta. Aquí podemos observar una ladera muy pronunciada en lo que antes se pastoreaba ganado, ahora se pastorean las ovejas debido a su adaptabilidad a terrenos más quebrados. Empezamos con nueve, posterior a eso nos dimos cuenta de los beneficios que tenían los corderos o las ovejas en cuanto a facilidad de manejo, cantidad de animales en poca área, una eficiencia increíble en cuanto a la alimentación y la reproducción. Uno puede tener más animales en la misma área o tener una mayor carga animal por hectárea si uno lo compara directamente con los bovinos. Ahora tenemos 280, tenemos 220 hembras en producción, hemos destinado más áreas inclusive al proyecto. En la ganadería y en la agricultura es difícil hacer cambios en cuanto a tecnología y en cuanto a las tradiciones que tenemos. Sin embargo, esos cambios con el tiempo se ven los beneficios económicos y productivos, ya que logramos adaptar nuestras producciones a lo que estamos viviendo realmente en estos tiempos. Esas son las prácticas que hemos implementado en Hacienda Retes para adaptarnos al cambio climático. Espero que les haya sido de provecho y espero que las puedan adaptar en sus propias fincas.